Sergio Dalma insistió varias veces en que el público disfrutara del concierto de pie manteniendo la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta pero las medidas de seguridad señalan que los asistentes a este tipo de eventos no deben levantarse de sus sillas Ni bailar pegados, ni sentados Sergio Dalma quería que el público pudiera ponerse de pie en algunas de sus canciones Insistió en ello varias veces Mientras los organizadores pedían que se cumplieran las medidas de seguridad Los espectadores no podían levantarse de la silla Finalmente el concierto tuvo que ser cancelado Algunos de sus fans defienden la actitud del artista Y si me puedo quitar la mascarilla para tomarme y comer algo allí en el recinto Que es un espacio abierto, pero no puedo levantar mi cabeza un metro para poder moverme El cantante ya ha pedido disculpas en redes sociales Precisamente hoy comunidades como las Islas Baleares han anunciado medidas más severas para estos eventos a partir del 14 de agosto Pedirán vacunación completa, haber pasado la enfermedad o prueba PCR negativa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!